Una situación muy compleja que se está viviendo en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Podríamos decir los olvidados de Florencio Varela, donde más del 60% de los vecinos no tiene servicios esenciales como por ejemplo cloacas y agua potable. Germán Mundial. Exactamente. A ver, recordás que estuvimos hablando sobre el tema del índice de pobreza, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de diferentes, digamos, diferentes capas de pobreza. Lo que estamos viendo, miren esas imágenes. El 70% de las calles de Florencio Varela no tienen asfalto, son de tierra. Con lo cual, imagínense cómo complica esto la vida de la gente que vive en estos barrios para entrar y para salir. Además, repetime el porcentaje, porque es el 70% de las calles de tierra. Bueno, cuando hablamos de pobreza, a ver, tomé particularmente el tema de Florencio Varela porque me parecía que era una muestra. Dicen que para muestra hace falta un botón. Bueno, era una muestra, pero bueno, es muy particular también la situación de Varela, que es un lugar que siempre ha sufrido el abandono, pero que particularmente en el último tiempo tampoco ha tenido, digamos, soluciones a estos conflictos. Por ejemplo, el tema de las cloacas, una de las cuestiones más sensibles. Bueno, en Varela el 60% de la gente, el 60, o sea, 10% más de la mitad, tiene que hacer sus necesidades, a ver, muy temprano, ¿no? Para, digamos, tiene que hacer sus propios pozos. Sus propios pozos. Sus propios pozos y ese pozo está al lado del pozo del agua, aparte. Que como también las napas están saturadas, ¿qué produce? Que los pozos se llenan rápido. Entonces vos decís, bueno, pero seguro que el intendente Andrés Watson les manda un camión atmosférico para retirar lo que está... No, lo tienen que pagar de su bolsillo. ¿Y cuánto sale, por ejemplo, un camión hoy? 16.000 pesos. O sea... Ahora, los vecinos además pagan de su bolsillo. Vos sos pobre, vos sos pobre, no tenés las condiciones, digamos, como para vivir normalmente. Y encima de todo eso tenés que salir a pagar de tu bolsillo vos 16.000 pesos, que es un billete, para poder seguir, digamos, poder ir al baño. Poder ir al baño y, por ejemplo, que no te salga todo para afuera, digamos. Y eso te dura una semana, porque la semana volvió a llenarse el pozo. Servicio de emergencia. Exponiéndote a todo tipo de enfermedades, además, y de las peores. Porque vos estás en la peor situación. Ploma de sangre. Exactamente. El tema, digamos, emociones de lo que es la respiración, digamos. Olvidate esto, digamos, cómo afecta. Y si te pasa algo, si te pasa algo, no tenés servicio de emergencia, ponele. Digamos, llamás al 911, pero la ambulancia no llega. Claro, si son todas calles de tierra. Y si llega a haber una ambulancia, ¿cómo hacés para entrar? Es muy difícil, es una muestra, es una muestra gratis, digamos, de lo que es la inacción en muchos casos. Digamos, cuestiones que se podrían solucionar, a ver, no vamos a dar clases acá de cómo ser intendente. Pero cuando tenés el 70% de la calle en este estado, la verdad que no hace falta tampoco ser... Además, no es un intendente que recién llegó a Florencio Varela. No, ni una gestión que recién llega, porque, bueno, es una gestión que tiene continuidad, digamos. Bueno, por eso, pero a mí me tendría que darle vergüenza a tener a la gente en este estado. Y la verdad que sí... Que Florencio Varela es acá nomás. Estamos cerca, no estamos hablando... A ver, si uno lo compara, el problema es este, a ver, ¿por qué yo tomaba Florencio Varela? Porque si uno lo compara con los municipios, digamos, de los costados, ¿no? El limítrofe que tiene Varela, han crecido mucho, porque esa zona ha crecido mucho todo el sur. Hay mucha gente que, desde que está la autopista de Buenos Aires, La Plata, se ha ido a vivir al sur, hay countries, hay, digamos, hubo muchas inversiones. Por ejemplo, Berazategui es un municipio que ha crecido mucho, que ha crecido mucho, que ha tenido mucha inversión y que ha cambiado mucho. Yo soy de esa zona y conozco mucho lo que era Berazategui antes, y lo que era ahora. Ahora vas a Varela y no cambió. Lo que digo es que a pesar de los índices de pobreza, a pesar de que todos los días contamos la terrible situación económica en la que estamos, ya esto es el extremo. Esto es el extremo, que más de, o sea, que estás hablando del 60% de la población de Florencio Varela, no cuenta ni con una calle asfaltada, eso ni hablar, no cuenta con servicio de salud. Y que encima tengan que cavar los vecinos, porque escucharon bien, tienen que cavar los vecinos sus propios pozos para hacer sus necesidades. ¿Y esto pasa acá? ¿Cuánto es esto? Es acá nomás. No hay nadie que gestione la infraestructura básica para ser un ser humano normal. Mirá, Germán, te aporto un dato. Me ha tocado varias veces ir para el estadio de defensa y justicia que queda en Florencio Varela. Y muchas veces, viste que la aplicación te marca por dónde ir. Si llega a llover, como estamos viendo acá en las imágenes, te tenés que andar desviando porque no podés ingresar por algunas calles. Imagínate para la propia gente que vive ahí. Uno te lo dice de turista, yo voy nada más que por un par de horas para el partido. Imagínate la gente que vive ahí, que no puede salir, que no puede entrar por el auto. Criar a tus hijos en ese contexto. Exactamente, con un poco de lluvia y fíjate en lo basal que se hace, lo difícil que es para ingresar, para salir, que entren ambulancias. Hablamos de un servicio de salud, pero digo, cuando llueve, con las calles de esta manera, los chicos no pueden ir a la escuela. Deja bastante credenciar, ¿no? Con falta de médicos, con falta de... Cuando hablamos de pobreza estructural, hablamos de esto, digamos. Sí, de lo peor. Claro, y hablamos de, digamos, el entorno en donde vive la gente, donde viven los chicos. Digamos que hay muchos casos de plomo en sangre. De plomo en sangre, hay muchos pibes que salen de plomo en sangre por la contaminación. Así que, nada, yo quería traer esta muestra para ver un poco... No, pero esta hay que mostrarlo. Para ponerle imágenes a lo que tiene que ver con el tema de los números de la pobreza que estuvimos viendo últimamente. Gracias, Germán. 6 de la mañana, 45 minutos, 16 minutos.